Hola, en este tutorial te explicaré cómo encontrar las distintas revistas, libros, videos de procedimientos y el material que está contenido en Clinical Key. Para esto, en vez de ingresar un término de búsqueda en el buscador principal, debes ir a estas pestañas que dicen Books, Journals o también desplegar esta pestaña que dice Browse, Monografías de Medicamentos, Guías Clínicas, Educación al Paciente, etc. El primero que les mostraré serán las revistas, entonces haces clic en las revistas y si te fijas aparecen todas estas revistas ordenadas por orden, valga la arrondancia, por orden alfabético y marcadas en azul. Entonces, por ejemplo, si tú estás interesado en alguna que tenga un título que empiece con la letra G, aquí aparecen todas las revistas que el Colegio Médico de Perú suscribió para estas revistas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a elegir esta, Gastroenterología, y entonces se muestra todos los contenidos de esta revista. Fíjense que está disponible desde el volumen 132, que es del año 2007, hasta 2016, e incluso Articles in Press, o sea, artículos que van a ser editados en papel próximamente, pero que ya han sido aceptados sus manuscritos originales, ¿de acuerdo? Y que también ustedes pueden acceder a ese material. Fíjense que acá hay un pequeño buscador que dice Search this Journal, anal, entonces ustedes pudieron ingresar algún concepto, algún nombre de alguna idea relacionada que esté contenida en esta revista, y esto, fíjense, entrega resultados que, ¿cierto?, están contenidos en esta revista Gastroenterology y que han sido publicados en los distintos números. Es decir, es otra forma de llegar al contenido en Clinical Key. Y en el fondo, la invitación es a que ustedes puedan buscar los distintos títulos organizados por orden alfabético. Esta misma lógica, es decir, encontrar las revistas que contiene Clinical Key, aplica a los libros. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a ir a la letra N y sé que está algunos títulos de la colección Netter, sé que está, por ejemplo, el Nelson de Pediatría, y entonces ya puedo abrir el libro y empezar a descargar cada uno de sus capítulos. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma más directa, más organizada, si se quiere, de llegar a la información, no a través de las búsquedas con términos clave, sino a través de los libros y las revistas identificando el material. Y esto mismo lo puedes hacer, por ejemplo, con los videos de procedimientos, ¿cierto? Por ejemplo, hay 97 videos de procedimientos de medicina interna, hay 8 de pediatría. Por ejemplo, aquí, al azar, voy a buscar este procedimiento, y acá se me despliega automáticamente este procedimiento en donde ustedes pueden acceder al contenido y al video también que se presenta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de encontrar información, llamémoslo así, a la carta, y no usando estas palabras claves, sino a través de estas pestañas. Eso ha sido este tutorial y te agradezco tu atención. Saludos.